El día de hoy, aprovechando que esta es mi última intervención dentro de Halloween, más que traerles una recomendación de alguna película o serie, quisiera hablarles de cierto término que desde hace varios días me ha puesto a reflexionar, y es el término terror psicológico, tal o cual serie es de terror psicológico, incluso Bly Manor o Hill House, obras de las que la semana pasada hable han sido catalogadas como tal. Entonces esta palabra me genera ruido en la cabeza, es un sinsentido, o en el mejor de los casos, es un pleonasmo. ¿Por qué? A ver, vayamos a lo básico. Cuando se habla de terror psicológico, por lo general se hace referencia a un terror que es un poco más sutil, que en cierto sentido se adentra más en la psique de los personajes, en donde se explora más cómo esos temores y esos traumas los socavan y crean monstruos dentro de ellos con los que deben estar continuamente batallando. Y que también se diferencia de otras propuestas que son muchísimo más viscerales y en donde hay un sazón gráfico más presente, donde los fantasmas son más corpóreos, o donde la bestia quiere desgarrar a sus víctimas. A grandes rasgos con eso se refieren al terror psicológico. Es un terror elaborado de una forma mucho más mental y en teoría más sutil y en teoría más sofisticada. Yo digo que todo esto, reitero, es una repetición de términos. Es como decir subir arriba o entrar adentro. ¿Por qué? Para mí, desde siempre, desde que he empezado a estudiar el terror, este siempre tiene elementos que primalmente son psicológicos. El terror desde que comenzó a explorarse como un medio artístico, como un medio de expresión, siempre ha intentado explorar en ese tipo de fobias, en ese tipo de circunstancias que nos parecen a nosotros inquietantes y que nos desvelan, nos quitan el sueño. Son temores, realmente, desde el temor más básico que todos podemos tener cuando somos pequeños, como distanciarnos de nuestros padres o tenerle temor a la oscuridad, hasta elementos muchísimo más grandes que van desde el temor a Dios o el terror cósmico, que nos habla de lo pequeños que somos dentro de nuestra existencia y cómo somos una mota de polvo en la vasta inmensidad del espacio. Yo siento que hablar o mencionar el término terror psicológico es muchas veces algo snob, es intentar atribuirse más categoría o intentar taxonomizar, entre comillas, de una forma más precisa algo. Pero siento que a la larga el terror sí o sí siempre va a ser psicológico. Y si nos vamos a fondo, creo que todas las obras del terror, de una u otra manera, tienen ese doble significado. Obras como La bruja de Roger Eggers nos hablan de ese temor al paganismo, de ese miedo a no estar a la vera de Dios, que es lo que pasa cuando nos salimos de su protección. Películas como Scream nos hablan de la falta de empatía y la frivolidad que dan los adolescentes y la sociedad en general al dolor ajeno y cómo ese dolor de una u otra manera los termina alcanzando a ellos y se vuelven también víctimas. Películas como Pesadilla en el Mestrid a la larga nos habla de los sueños, de cómo nos vemos sometidos a nuestras propias pesadillas y tenemos muchas veces esas parálisis y somos presa de nuestra propia mente. Y hasta incluso producciones muchísimo más clásicas como Drácula no dejan de ser ese enfrentamiento clásico entre el bien y el mal, el temor a lo diabólico, el temor hacia aquello que no es bueno. Entonces creo que eso también ratifica por qué me gusta tanto el terror, por qué cómo a partir de él se exploran en todas esas inquietudes humanas, en todo aquello que nos sobrecoge, que no nos hace sentir felices y que por lo tanto nos genera un estado de indefensión absoluto. Ya para ir terminando, creo que por eso es que también me entusiasma mucho pensar en cuáles van a ser esas obras que vendrán a futuro tras la pandemia o tras todo el asunto de este virus que nos tiene a todos en jaque. Cómo serán esas obras de aquí en adelante que seguramente serán más intimistas, que intentarán retratarnos ese miedo al aislamiento, ese terror a volver a salir a la calle incluso, a relacionarnos con el otro, las grandes multitudes. Y creo que el terror es esa rama que puede justamente explorar en esto que ahora nos aqueja y que obviamente nos convulsiona por dentro. Como reflexión final, recuerden, para mí, y espero que sea un pensamiento que se extienda, el terror psicológico no existe. Todo el terror es psicológico.